Buenos días estudiantes del tercer año de educación media general. Yo soy el profesor Jesús Dávila y a partir de este momento soy el profesor del área de física. Espero que les sea de mucho interés el aprendizaje de esta área. En el transcurrir de tu vida has visto muchos fenómenos que de una u otra forma te has preguntado cómo sucede. La caída de un papel, el arco iris, doblar un clavo, ver imágenes a través de vidrios, espejos y quizás en un momento dado te has preguntado qué es la física. Esta área tan importante y que está en muchas, muchas áreas y estudia muchas, muchas circunstancias que nos rodean. Pues ella, querido estudiante, se define cómo. La física es una ciencia que estudia las propiedades de la materia, energía y los fenómenos naturales que modifican el estado y el movimiento de los cuerpos sin alterar la estructura molecular. Es decir, no cambia su materia. Esta área tiene unas partes muy importantes las cuales podemos definir en las siguientes láminas. La número uno es la mecánica. Primera área estudia el movimiento y todos los elementos que la conllevan. Esta mecánica posee la parte de lo que es la cinemática. La cinemática va a estudiar el movimiento sin tomar en cuenta las causas que producen al mismo. No toma en cuenta, solamente dice cuán rápido, cuán veloz puede estar un móvil moviéndose. Por otro lado, tenemos al contrario que la dinámica es la rama de la física que va a estudiar el movimiento y todas sus causas, tomando en cuenta las fuerzas, está tomando en cuenta las situaciones que conllevan a la anulación o producción de movimiento y su fuerza. Otra área importante de la física es la acústica, que va a estudiar todo lo relacionado con el sonido y las leyes que rigen esta área, el sonido y sus leyes. Parte importante también de la física es la electrostática. Es fundamental ya que todo en nuestro mundo, la mayoría, un gran porcentaje se mueve con electricidad y esta área estudia la carga eléctrica y las interacciones que producen a raíz de ellas. La óptica. La óptica es la rama de la física que va a estudiar la luz, sus leyes y todo lo relacionado a esta. Tenemos también que está relacionada con el estudio de los espejos, los lentes y todo aparato relacionado con la luz. Calorimetría. La calorimetría va a estudiar todo lo relacionado con el calor y la temperatura. Calor y temperatura son dos elementos diferentes. Calor, por ejemplo, es esas calorías que podemos obtener de alimentos y temperatura es lo que sentimos con nuestros sentidos. La física también se relaciona con ciertas áreas como las matemáticas, arquitectura, ingeniería, biología, deportes, geología, química, dando sus leyes para que estas áreas puedan estudiar. Por eso la física es muy importante. Está metida, está relacionada con muchos fenómenos, con muchas actividades que ocurren en nuestras vidas y en otras áreas. Por eso tanto en el deporte, tanto como en la química, tanto como en el estudio de los animales, la geología, la biología, la física aporta sus leyes para que estas ciencias expliquen ciertos fenómenos que ocurren en ellas. Ahora, no todo en nuestros mundos se pueden medir. Nosotros no podemos medir los sentimientos, no podemos decir cuán bravos estamos, cuán contentos estamos, cuán alegres estamos. Y vamos a definir un elemento muy importante en la física que son las magnitudes, que es definido como todo aquello que es capaz de medirse, como la longitud, el peso, la masa, la altura, el volumen, la densidad. Todo aquello que sea capaz de medirse es una magnitud. Y como dije anteriormente, los sentimientos no se pueden medir, no son magnitudes. Esta es una tabla donde presentamos las magnitudes fundamentales que son la de longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, entre otros. También tenemos magnitudes derivadas. En la anterior eran magnitudes fundamentales que no derivan de ninguna otra magnitud. En cambio, las magnitudes derivadas, como ven, la velocidad tiene involucrada magnitudes de longitud y tiempo, aceleración, longitud y tiempo. Estas magnitudes son medidas en unidades. Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por una conversión o por una ley. Estas unidades también tienen una división que son unidades fundamentales. Las unidades fundamentales, como la longitud, cuya unidad fundamental es el metro, el tiempo, la unidad fundamental el segundo, la masa, unidad fundamental del kilogramo, entre otras. Estas tres son las más importantes. Vemos cómo la unidad de masa la podemos pasar de kilogramos a gramos multiplicando por mil. Esto para obtener una unidad más pequeña. En la siguiente lámina vamos a tener una unidad de tiempo. La unidad fundamental de tiempo es el segundo. Y aquí observamos cómo para pasar horas o una hora a segundos debemos multiplicar la cantidad de horas que se nos coloque por 3.600 segundos. En cuanto al minuto, siguiendo con la unidad de tiempo fundamental, que es el segundo, para trasladar minutos a segundos debemos multiplicar por 60. Todo minuto para ser pasado a segundos debe ser multiplicado por 60 segundos. Tenemos una unidad fundamental que es el metro y un múltiplo, en este caso kilómetros. Y tenemos que recuerde que para llevar kilómetros a metros debe multiplicar por mil. Por el contrario, tenemos que para llevar unidades de longitud, que es metros, para llevarlo a centímetros, multiplicamos por 100 centímetros. Y así obtenemos una unidad más pequeña que el metro, que es el centímetro. Seguidamente, tenemos una unidad de masa. Podemos hacer una conversión al contrario, ¿verdad? Así como las anteriores. Si vamos a llevar una unidad pequeña como gramos a kilogramos, dividimos. Si vamos a llevar centímetros a metros, dividimos. Si vamos a llevar segundos a horas o minutos, también dividimos. Aquí está indicado lo que le estoy refiriendo. Una unidad de longitud pequeña como centímetro para llevarla a metros, dividimos entre 100. Y para llevar de metros a centímetros, multiplicamos. En sí, la física es un área muy importante. Ella está en muchas ciencias que día a día tenemos en nuestras vidas. Sigue tu guía, lee todas tus actividades para que veas qué maravillosa es la física. Esas magnitudes, esas unidades. Tenemos otros conceptos que en los próximos encuentros vamos a ir estudiando. No se te olvide, sigue estudiando, sigue revisando, sigue autodidácticamente tu formación. Esta física es muy importante, estudiante. Estudias tus conceptos, ves tus fórmulas y así será un camino muy, muy ligero para esta área. Me despido hasta una próxima oportunidad donde vamos a estudiar el movimiento, el cual es nuestro primer tema ya involucrado dentro de lo que hablamos de la mecánica. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.